Cien años de soledad, del amor y otros demonios o la hojarasca, son parte de una lista extensa de relatos salidos de la extraordinaria sensibilidad de Gabriel García Márquez. El colombiano recreó la cultura popular de esta parte del mundo y llevó a lo más alto lo verosímil y lo asombroso. Aracataca, el sitio donde nació, fue la plataforma de su imaginario. La profesión de escritor es la más solitaria del mundo. Uno recibe ayuda de todos los amigos cultos, de todos los libros que lee, de todos los autores que conoce, pero a la hora de la verdad, el único que lo ayuda a uno a escribir verdaderamente es uno mismo. Desde lo cotidiano, Gabriel García Márquez retrató lo sorprendente a través de personajes que ya son patrimonio de millones de lectores. Fermín Adaza, Florentino Arisa, Aureliano Buendía o Amaranta, tienen el poder de la universalidad que la literatura otorga. Amigo de Cuba, trazó aquí huellas definitivas, como la Fundación del Nuevo Cine Latinoamericano y la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños, por mencionar dos ejemplos. A las puertas del aniversario 95 del natalicio del escritor, sus libros viven con la misma fuerza que el Gabo les imprimió. Las historias familiares de su infancia, su mirada atenta al fondo de las cosas en cada momento, resultaron obras inscritas en la plenitud del tiempo. Yo no escribo una línea que no sea sobre el poder, y sobre todo sobre el más poderoso, importante, grande y eterno de todos los poderes que es el amor. Raúl Nogués, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.